Bueno, pues vamos a jugar aquí un torneillo, como nos suele gustar, lo empezamos, he empezado, llevan ya 15 minutos de torneo, pero bueno, solo 60 jugadores, malo será que no podamos acabar en el top 10, a ver que somos capaces de hacer. Vamos a ver, como son partidas más o menos lentas, bueno lentas, 5 minutos, pues espero que me dé tiempo de comentar algo, alguna jugada, alguna idea, se conectó hasta net. Vale, de todas maneras voy a jugar Berserk siempre que pueda, que ya sabéis que recorta la mitad del tiempo del que dispongo. Bueno, estoy jugando un Arapin, digo un Arapin, nada principal porque no ha jugado Kf6 ni D5, lo que no sé, no tengo muy claro ahora cómo jugar. D5, Kf5, F4 y tener espacio, buscar un E5 en algún momento, vamos a desarrollar normalmente las piezas. No me está amenazando nada, así que voy a cubrir cualquier salto de alfilo de caballo y así no me va a impedir este plan tan sencillo para desarrollar todas mis piezas sin ningún problema. Hago pre-move de alfil B1, impresionante. Y ahora tengo un plan muy sencillo, ¿no? Que si cuela, cuela. No coló, así que... Y si come tengo un plan... Nah, eso ya es demasiado. Pero bueno, sigo teniendo aquí la idea. La idea sigue estando, ¿no? De hecho, alfil por F6 y E5, muy interesante. No es mate, pero le creo algún problemilla que otro, ¿no? Sobre todo ganar la dama. Evidentemente tenía que haber comido con el alfil. Ahí se equivocó un poquito. Vamos a cambiarlo todo. Vamos a cambiarlo todo y no complicarnos. Espera, de caballo, más interesante, ¿no? Bueno, esto debería ser fácilmente ganable. Ahora... Tengo... Muchas amenazas. No me da mate, así que... Voy a dejarme el jaque para dar yo mate. Bueno, alfil F4 es posible, pero... O sea, no es posible porque doy mate. Así que... El jaque no tiene mucho que hacer, ¿no? Me puedo tapar del jaque. Esa es la idea. Y ahora... Voy ni a concederle jaque hoy. Bueno. Buen comienzo. A ver si vamos subiendo puestos. Alfil por E5 era la jugada. Dama H7, jaque, rey F8. Y dama H8, jaque no era especialmente buena. Así que tendría que ver cómo jugar. Posición difícil porque acababa de abrir la diagonal para el alfil de B7. Hasta probablemente fue mala mi secuencia. Pero bueno. Parece que nuestro rival está dispuesto a agotar todo el tiempo del mundo. O a lo mejor realmente está intentando buscar una solución al mate. Pero yo creo que casi hasta puede hacer premuf. Single casi, ¿no? A cualquier jugada. Venga. Excepto a torre H1, claro, pero... Ah, bueno. A torre D7, no. Espera. A torre D7... A torre D7 es mejor torre por D7. Venga, hombre. Muévete una vez. O ríndete. ¿Cómo es la gente, eh? Bueno. Según termine esta partida, voy a no jugar más. O sea, según termine este torneo me refiero. Porque, bueno, están con la ronda 6 del campeonato junior americano. Y está muy emocionante. Se está poniendo muy apretado, la verdad. Creo que Kaidentroff es el único que no ha ganado todavía ninguna partida. No, no ganó. Y, bueno, interesante. Tibakov. Por un momento leí Tibiakov. Tibiakov. Sería todo un honor. Nuestro jugador que... Nuestro rival que... Está esperando hasta el último segundo para hacer su primera jugada. Vamos a jugar un alequín. Esta vez sí. Tú, 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 tú. Bueno. Vamos allá. A cuestionar ese centro cuanto antes. Y voy a hacerlo... Si hace D4 voy a hacer G6. Y si no voy a hacer G6 también. Al final entramos... En una variante bastante moderna. Quiero presionar el centro desde lejos. Y... Voy a presionar con todo el centro. Alfil G7, caballo C6. Si caballo F3, alfil G4. Con todo voy a presionar ahí. Seguramente haga D2. No. Bueno. Pues ahora tengo ideas claras de presionar el centro. Quiere... Quiere venir a por mi... Lo que pasa es que caballo C6... Y si alfil H6 pierde peón. Pero si... Ah, no. No lo pierde. Pero la D5, ¿qué hago? Puedo hacer torre 8 y alfil H6 o alfil H8. Pero no me acaba de gustar eso. Sin embargo, siento que esta jugada no... No tuvo que ser precisa. ¿Será posible una reacción ya en el centro? 5, toma, toma. Cambia todo. Pierdo peón. Pero luego clavo. Luego clavo. Cuidado, no pierdo. No pierdo peón. Creo que es posible. Igual no era lo mejor. Igual lo mejor era el alfil G4. Pero bueno. Es que... Tampoco tengo muy... Tampoco debería gastar tanto tiempo calculando, ¿no? 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 Ahora no puede comer el peón. Creo. Estoy seguro. Sí, lo más fácil es cambiar en E5 y luego clavar. Más fácil que clavar directamente, ¿no? Se lo está pensando mucho. Lo que no sé es qué voy a hacer después. Kc6, supongo. ¡Ay! ¡Ay! Esto fue malo, ¿eh? Posicionalmente alfil por B6 es muy molesta. Alfil por B6 y caballo de 5. Bueno, pues ya que nos dejan vamos a meter ahí el potraco. No puedo hacer elfil G4. Bueno. No creo que debiera haber cambiado ahí el... Caballo de 4. Caballo de 5, ¿no? Caballo de 5, pero de peón. Esta o esta. ¿Cuál es mejor? Esta es muy molesta, ¿no? Porque no puede hacer B3. Así que... Bueno. Bueno. Pues muy interesante. Esto debería ganar fácilmente también. Llegados a este punto, vamos a volver. Vamos a volver para atrás. Y sencillamente construir desde atrás. La posición no tiene ninguna ciencia. Tenemos mucho material de más. Y mucho tiempo de menos. Así que hay que jugar rápido. Y... Con tranquilidad. De hecho, antes que torre AC8, me parece más interesante H6 y evitar cualquier... Cualquier posible idea para que él se active. Interesante, interesante opción esa. Aprovechando que no puede capturar. Este me lo voy a zampar. Y sigo amenazando esto. Mientras tenga más de un minuto en el reloj, todo va bien. Pues aquí mismo. Porque en C2 lo defiendo también, ¿no? Si es necesario. Tengo posibilidades de defensa sin ningún problema. Y luego... Ahí se va a coronar. Ese caballo no tiene muchas salidas, ¿no? Incluso C6, torre C7... No, voy a evitar C6. No quiero C6. Espera. A esto puedo coronar ya, ¿no? Igual es más fácil. ¡Guau! Qué interesante sacrificio. Me gustan las piezas. Las como. Las como todas. Voy rápidamente a por mi teléfono. No, que creo que me están hablando. ¿Dónde lo dejé? Aquí. Estoy, 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 estoy. Ahora ya no tengo... Ya no puedo coronar. ¿A dónde va ese caballo? Hay cuatro, supongo. A defender esa. Voy a atacar mi alfil. Bueno, pues... Es que me está forzando a hacer las buenas. Es que... Si no se puede... Por si se aparta... No va a ser. Vamos a amenazar mate. Yo voy a hacer premug. El caballo de cuatro... No es posible, pero... Igual la hace, así que no hago premug. ¡Ay! Un caballito. Como me gustan. Bueno. Me sobra el tiempo, ¿no? Hago premug. Me da igual F5. Si hace F5 me da igual. Por si acaso... Hay mate. Vale, a ver quién me habla. Nada de importante. Twitter. Ey, estamos en el top 10. Increíble. ¿Tan pronto? Bueno, solo llevamos dos partidas. Tampoco es... Tampoco es nada increíble. Es que la gente está un poco lenta, ¿no? Hay uno que ha jugado cuatro... Y los demás no pasan de tres. Yo sigo con mi... Con mi Berserk. Estoy jugando con uno que está en interrogante. Eso quiere decir que es una cuenta de recién creación. Vamos a jugar un gambito de vans. Por transposición. Voy a jugar ahora caballo de tres. Y entramos en un gambito de vans. Más o menos normal. No sé jugarlo, pero... Me gusta la actividad. Me gusta, me gusta. Me gusta. De hecho... De hecho tiene problemas ahora, ¿no? Vamos a ver. Porque aquí tengo... Si se enroca, cuidado. Y si no se enroca... Cuidado. De hecho... H6... ¡Uuuu! ¡Qué dolorosa! ¡Qué dolorosa! Yo no me lo voy a pensar. No me lo voy a pensar. Y ahora mover este caballo a cualquier lado, ¿no? D5 nunca es posible. Así que... Bueno... Pues yo este ataque creo que es muy doloroso. F6. F6 que poco me gustó. Porque ni siquiera se puede enrocar ahora. ¿Hay mate? Bueno. Me puso el mate fácil. Pero con caballo f5 había mate. Igual. Dame c7, rey d6, caballo f5. Mate con tomate. Y el peón de d4 cubre c5. F6. Uuuu. 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 Probablemente... A d4 no hay que tomar. No estoy seguro. No estoy seguro. Pero... Quizás tomar en e4 en vez de... En d4. Con el caballo. Uy. Estoy jugando una india de rey contra... Un sistema call. Bueno, ni siquiera... No sé muy bien lo que es eso. Aperturas de estas modernitas de mierda. Que no tengo ni idea de... De en qué pueden acabar. De hecho, creo que las blancas están perfectamente bien. Sí, ¿por qué no? Este alfil está chocando aquí, ¿no? Tampoco está haciendo nada. Pero bueno. Quizás haga que 4. Voy a hacer torre 8. Para reforzar este y poder mover mi caballo. Yo creo que ahí se deja material, ¿no? Se está dejando material. Ah, tiene un hack. No da igual. Se está dejando material. Me encanta la que me hagan regalos. Es una cosa. Hombre, di tú que son... Dos peones si comen f5 ahora. Probablemente sea lo mejor. O no. Porque luego hay unas descubiertas guapas. Haremos una descubierta, ¿no? No sé cuál es mejor, la verdad. Ir a g6. Muy sólido. Atacar por ahí. Por g4. Cubrir aquí algunas casillas importantes. Venga, vamos a hacer esta. Hay que hacer una. Hay que hacer una. Ajá. No me importa el cambio de damas. Habida cuenta de mi ventaja material. Dame h4. ¿Qué puedo hacer? Esto tiene un hack, ¿no? Tampoco es tan grave, pero... Vamos a continuar el desarrollo de nuestras... Piezas. O hacemos esto, ¿no? Haz algo, haz algo. Que se nos va a ir el tiempo. Con tanta tontería... Voy a andar muy apurado al final. Voy a andar muy, muy apurado. Quiero hacer e4, si es necesario. Ah, él puede hacer e4. Después de apartar su alfil, si hago torre d8, como tengo intención, puede hacer e4, ¿no? Puedo tener problemas. Bueno, e4, caballo f4 en algún momento. Voy a no hacer torre d8. Y no dejarme cosas. Porque caballo e4 me interesa mucho hacerla. Caballo f4, digo. Si hace e4, caballo f4, apuntando e2. Voy a hacer dama e7 en la siguiente, me parece. Para poder habilitar torre d8. Y además amenazo aquí. Y evito este toque. Interesante. Muy interesante. Pero seguramente torre d8 sea muchísimo mejor que comer en b4. Comer en b4... Bueno, b1 está cubierto. Tampoco... Pero bueno, vamos a traer todo, que nuestro rey está un pelín expuesto. Y de momento he conseguido meter piezas delante, pero tampoco vamos a tirar cohetes aquí. No tengo plan. No tengo ningún plan. De hecho voy a hacer rey h8, me parece. No tengo absolutamente ningún plan. Porque e4 no me gusta nada. E4... Caballo f5. Bueno, ahora ya me gusta un poco más. Caballo f5 quiere hacer. Bueno, pues vamos a... El caballo de d3 todavía está estable gracias a mi torre de d8. Con lo cual puedo permitirme esto. Que defiende g6 más que... Más que amenazar el cambio de damas. Y esto yo creo que voy a cambiar el azul por el caballo sin mayor. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y si hago e4 ahora, e4, caballo por g6 es capaz. Y si alfil por c3, caballo f4 jaque y la cagué. Pues... Venga. No me gusta nada esta decisión. Especialmente si luego hacemos e4. Así que no vamos a hacer e4. F4. Es capaz de hacer e4. Bueno, a ver. Tampoco es tan grave. O sea, está cubierta esta casilla. Mientras no nos monte la diagonal. Y ataque aquí. E4, e4, e5. O sea, que a e4 tengo que tomar. Uuuh, por fin a e4. Ahora es el momento. E4, por cierto, era un peón gratis. Estoy muy apurado de reloj. Estoy muy apurado de reloj. Pero tengo una amenaza... Sutil. De hecho, es jaque caballo por dama. O sea que... Si come en d7 no recapturo. Correcto. ¿Qué hizo? A3. Está loco. Bueno, se rindió. La omitió por completo, está claro. Yo sigo con mi berserk. Y en algún momento tiene que salir mal esto. Vamos a defender el peón. Vamos a hacer tonterías. Y esa clavada no me gusta. Por favor, vete. ¿Dama de 3 es posible? No. No quiero dejarme ese peón de esa manera. ¿Y esto es que hago? ¿Hago esta animalada? No. ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿De 5? Alfil de 5. Alfil... Me dejo el peón igual. Pues venga. Básicamente parece que me estoy dejando este, pero después de caballo por E5 las cosas no son tan claras, creo. Y gasté mucho tiempo ahí. Y estamos jugando contra el number 1. Estamos jugando contra el number 1, señores. Y haciendo berserk. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? Quiero meter el caballo en F5. Por eso hago este salto. ¡Uh! ¡Qué poco me gusta eso! No me gusta nada. Tiene que haber metido el caballo en F5, ¿no? Bueno, conectemos torres antes de que nos dejemos algo. Y metemos esto aquí. Por molestar, más que nada. En realidad no quiero... No quiero problemas. Venga. Vamos a... A dejarnos el caballo de G3 en el aire. Que tampoco es para tanto. Y meternos en esta diagonal. Y tiene pareja de alfiles, así que voy a intentar mantener una estructura lo más sólida posible. A amenazar ese punto débil. Creo que no tiene ningún truco. De caballo por D5. Cuidado. Quiero hacer caballo C5. Y yo a lo mejor quiero sacrificar en algún momento. Ahora tengo ideas. Caballo C4 me la tragué por completo. Me voy a quedar sin este alfil tan bonito. No defendí ese peón. Aquí me equivoqué bastante. Hay que reconocerlo. Pero salve el alfil. Bueno. Cambio de un peón. Al final. Tenemos recompensa posicional. Y si lo meto en F5 en vez de en C6. Amenazaría cosas fuertes, ¿no? En G7. Sobre todo si captura aquí. Y ahora quiero amenazar esto. Básicamente. Pero me queda muy poquito tiempo. Me concede esta descubierta interesante. No sé si voy a hacer G4. No sé si voy a hacer G4. O F6. F6 es molesta. Pero la voy a reservar. La voy a reservar porque puedo. Voy a mantener la posición lo más atada posible. Me quiere cambiar ahí, ¿no? Me quiere cambiar ahí, ¿no? Yo no quiero cambiar. O sí quiero cambiar. No quiero cambiar. Está muy complicado esto. Está muy complicado. Bueno, eso hay que comerlo. Y empezar a atacar esas debilidades. Todas ellas. Así, en un lado y en el otro. Pim, pam. Caballo B2. Me dejé caballo B2. Evitamos también. Caballo B2 otra vez. Gracias a su alfil. Ay. Menos mal que no la vio. Pero estamos muy mal de reloj. Y me acabo de dejar un trucazo. Me acabo de dejar caballo por G4. Y caballo E3 jaque. Tengo que hacer aquí. Para que el alfil pueda comer en E3. Y esto es un desastre. Un desastre. Como la copa de un pino. Y esto. Es game over. Esto es game over. C5 caballo E2. Es el cálculo que estoy haciendo. Torre por E2 jaque. No. Da igual. No me lo creo. No me lo creo. Eso es un jaque. Muy molesto. Tirando a ganador. Molesto tirando a ganador. Me va a dar más jaque supongo. Mientras calcula la mejor forma de rematarme. Y vamos a sufrir este final. Que yo creo que está muy, muy, muy perdido. Pero cuidado. Cuidado. Hay chances. Hay chances de ganar un pencito por aquí. Otro por allá. Incluso de ganar por tiempo. Quizás. No lo sé. No lo sé. Ahí me pasé de listo. Está claro. Pero estaba muy apretado. Tanto que. No se me ocurrió como. Como hacerlo de otra forma. Vamos. 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 Vamos a intentar. Algo. Que no tengo muy claro lo que es. Y me va a dar mate con tomate. De un momento a otro. Y mate. No me da mate. Sí me da mate. Bueno. Le hice bajar del segundo. Al darme el mate. O sea que si en la posición final. Muevo el rey para el otro lado. Que no había mate en uno. Ahí fallé. Tenía mate en uno en la jugada anterior. Y no lo vio. Pues estuve a punto de atracar. No. No. Estaba muy 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 perdido. Pero bueno. Estuvo bien. Estuvo bien. Para hacer Berserk. Contra el number one. No estuvo nada mal. Seguimos haciendo Berserk. Contra Tokiski. Quedan 12 minutos de torneo. Y estamos en el puesto número 4. Lógicamente el 1 se nos ha escapado. Mucho. Pero bueno. Podemos incluso pensar en entrar en el top 3. En el podio. Así que. Vamos a seguir haciendo Berserk. Y jugando a tope las partidas que quedan. Muy bien. Estamos jugando otra Alekin. Mucha tensión. Todavía en el centro. Voy a empezar a liberar un poco. Va a sacar el caballo antes de hacer el alfil G4. Bueno. Males que coma con el DF. Correcto. Ahora no puede hacer D5. Por la presión en E5. Entonces quiero hacer el alfil G4. Y me deja. Así que lo voy a hacer. Creo que ahora D4 tiene demasiada presión encima. C4 cuidadito. No puede tomar el alfil. Lo hace. Ahora. D4 va a caer después de caballo por E3. Todo esto pinta muy 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 bien. Muy bien pinta esto. Creo que se. Se equivoca un poquito. Porque luego cae D4. Luego cae. E5 también. Ahora amenaza aquí un. Doblete. Bien vista. Bien vista. Voy a tener que fijar ese caballo en el centro. Esto huele peligroso comérselo. Por el ataque en la columna B. Quizás puede intentar eso. Quizás puede intentar eso. Y no tengo forma. No. No tengo. Bueno. Pues vamos a contraatacar. ¿No? Por aquí. Aprovechando que todo lo que sea abrir columnas para. Contra su rey. En este caso la columna C. Pues es bueno. De hecho. Después de que al coma. Caballo por D4. Estaba pensando en alfil por E5. En vez de dama por A2. Ahora que no ha querido. Pues voy a atacar. Yo creo que tengo una muy buena posición. La verdad. Se equivocó un poquito ahí. Y además enrocarse largo. Está pidiendo guerra. Muy interesante. Supongo que quiere hacer algo así. Y si hago dama C7. Para dama por E5. Tampoco lo arreglo. Así que. Vamos a evitar. Ese salto. Este no parece muy peligroso. ¿En qué momento me he dejado esa torre? ¿Cuánto tiempo lleva en el aire? Desde la jugada anterior. Dice B5. Y a B5 hizo rey B1. Interesante. De todas maneras. Quita el caballo de ahí. Muy interesante. Yo me como los peones. Él se come los peones. Y ahí me equivoqué un pelín. ¿No? Me equivoqué un pelín. Vamos a hacer así. Para que el mal sea menor. Y no me cambie torre por dos piezas. Pero sí que me equivoqué un poquito. Pero bueno. Debo estar. Todavía bastante bien. Porque. Tengo mucha presión. Voy a tener mucha presión. El tema es que no me presione él. Ni F7. Y que no tenga yo que hacer torre F8. Y quedarme. Muy triste. Bueno. Vamos a meternos aquí. Más que nada. Primero clavar su caballo. ¿No? Y segundo. Tengo aquí. Bueno. Un puntito fuerte. ¿No? Alguna idea de ataque también. A3 es posible. Definitivamente. Pero debilita. Debilita también. Voy a hacer dama E7 en algún momento. Para defender F7. Me dejé. Me dejé este ataque. Menos mal. Menos mal. Digo menos mal. Como si no fuese esto. Como si no fuese esto doloroso. Bueno. Si me dejo solo F7. No es grave. Porque mi alfil defiende la diagonal. Pero la posición no es ni mucho menos agradable. Yo creo que no pierdo. Creo. Es mucho creer. Tengo que tener un buen ataque. Después de dama por F7 y torre D7. Y... Creo que solo lo tengo sacrificando el alfil en B2. Pero puede que lo tenga. Puede que lo tenga. Eso es un regalo que no voy a rechazar bajo ningún concepto. Y estoy amenazando mate. Bueno. Pues ahora es cuestión de jugar rápido. Porque tengo muy poquito tiempo. Esto está defendido. Todo. Creo que me voy a retirar. O no. Voy a defender el alfil simplemente. Y dejar. Todas mis piezas absolutamente defendidas. Acercar el rey. Ahí. Comer la torre. Si me la regalan. Y... Oh. Me dejé. Me dejé ese peón. No puede no cambiar. Y ahora lo que tengo es que mantener su rey encerrado. Cosa que no he sabido hacer. Cuidado. Uy. Cuidado. Vamos a dejar. A dejarnos de tonterías. Y hacer premuffs. Si me deja ahí. Si no me deja. Pues no. Hasta creo que voy a ganar por tiempo. Voy a marcar premuff aquí. En plan guay. Me dejó el peón. Y va a ser cabrón. Y le voy a comer un peón por aquí. Y voy a comer un peón por aquí. Y ganar por tiempo. Como habíamos dicho. Voy a abrirse a H5. Y a G6. H3. Creo que sí. Pues entramos en el top. Tres. Entramos en podio. Y queda tiempo para una partidita. Como muchísimo. Sobre todo si él hace berserk. Pero cuidado que es un 1900. Y con interrogante. O sea que seguramente es más fuerte. Bueno. Él también hace berserk. Vamos a jugar una india de rey. Por lo que se ve. D4. Ahí estamos. Fige 5. Esta variante no me la tengo yo muy mirada. Cuidado. Estaría guay que hiciera el flip por F6. Y yo con ese premuff de mego. Espera. No lo voy a comer. Voy a jugar así. Guau. Se había dejado B4 y caballo por E4. Bueno. Vamos a. De todas formas vamos a intentar. Meter caña ahí. Quiero romper aquí. Quiero romper ahí. Si hago H5. Cuidado. Vamos a hacer así. Para tener. G6 luego. Digo. G5. Bien. Eso era lógico. Se veía venir. Estoy dudando entre H5. Entregar directamente el peón de H6. Voy a entregar directamente el peón. Ah. Pero yo quiero mi alfil para el ataque. Es que R7 no me ha molado una mierda. Venga. Vamos a hacer R7. Creo que. Ralentizamos el ataque un pelín. Luego va a hacer G5. Lógicamente. Así que vamos a apartar el caballo para no tener que comer. Es capaz de sacrificar ahí. No. No se atreverá. Ah. Tiene un Dama F5. Jaque. Tiene un Dama F5. Ah. Era una clavada. Quería hacer el peón de H6 y dije. Uy. Tiene un Dama F5. Jaque. Pero no. Es que le estoy clavando la dama. Bueno. Pues. Vamos a ganar esto. ¿No? Digo yo. Digo yo. Digo yo que hay que ganar esto. Vamos a defenderlo todo. Cuidado. ¿Quiere hacer H6? ¿O qué quiere hacer? ¿F4 jaque? Bah. F4 jaque no lleva a ningún lado. Qué corono. Leye. Qué corono. Hombre. No me jodes. Yupi. Bueno. Pues nos ponemos segundos. Lógicamente el primero. Además de haber perdido con él. Pues. Se ha escapado. Se ha escapado ahí. 10 puntos. No ha sido solo. La partida conmigo. Aunque bueno. Es verdad que después de una derrota. Puntúas menos. O sea que. Sí. Si no hubiera perdido. Igual. Si hubiéramos hecho tablas. Estaríamos parejos. Seguramente. Si hubiera ganado yo. Pues. Él le pasaría lo que me pasó a mí. ¿No? Tendría un cero. Luego. Puntúaría menos. Estuvo ahí. Por menos de un segundo. Podría haber ganado el torneo. Pero oye. Muy bien. 15 minutos tarde. Y mira. Si va a ser que tengo que volver a jugar al ajedrez. Creo que ya no me van a emparejar con nadie más. Así que. Bueno. A disfrutar del podio. Y en mi caso. A disfrutar de. El campeonato junior de Estados Unidos. Que. Estará por aquí. Estará por aquí. Aquí está. A ver cómo van. Bueno. Como sabéis. Esto es chess 24. Aparte del i-chess. Pues. Otro gran sitio para. Disfrutar del ajedrez. Y creo que estamos ya en la ronda 6. Ahí estamos. Y bueno. Parece que. Kaedentrop tiene algo de ventaja. Según el módulo. Y bueno. Ya empezamos a llegar a los apuros. O sea que. Estamos en. Momento interesante de la ronda. Además. Chandra. Que no lleva un gran torneo. Pero está ahí. Al final. Pues juega contra Jeff Vision. El gran favorito. Y bueno. La verdad es que. Cualquier emparejamiento. Es interesante. Ostrowski. Por ejemplo. Es el. Es el líder. No. Ya no es el líder. Después de la grota de ayer. Inesperadísima. Pero está jugando contra Kaedentrop. Que no lleva. Ninguna victoria. En este torneo. De hecho. Bueno. No es el último. Pero. Está muy interesante. Bueno. Finalmente. Terceros. Finalmente. Se nos han colado ahí. Se nos han colado. Bueno. Pues hicimos podio. Que más se puede pedir. No. 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 No.